¿Cómo están mis amigos? Un video más de Artistas Criollos. En esta vez nos encontramos con un nuevo integrante como es don Damián Vallejo García. Bienvenido, Luchito Tituaña, también en la guitarra. Y ustedes ya me conocen, Javier García El Requi. Esta vez estamos con una invitada de honor como es Martita Isabel. Bienvenida Martita. Qué gusto queridos amigos, muy buenos días. A mi lindo público un cordial saludo. Y nada, feliz aquí de estar nuevamente en la casa, en nuestra casa del artista. Gracias mi Requi por la invitación. Y bueno, espero les gusten los temas que voy a interpretar. Con cariño para todos ustedes. La primera canción que vamos a hacer es Arritmo de Marcecito. Música peruana, titulado Nada Soy. Con mucho cariño para todos ustedes. Dice maestro. Música peruana, titulado Nada Soy, sin tu cariño nada soy. Nada Soy, si no te tengo nada soy. Me enseñaste a quererte con delirio. Hoy mi vida es un martirio, si no estás más junto a mí. Te busqué por todas partes, te busqué y al no poder encontrarte te lloré. Qué dolor siento en mi pecho, ay qué dolor. Te olvidaste de tu amor, que hoy no vivirás sin ti. Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado. El ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor. No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy, sin tu cariño nada soy. Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado. El ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor. No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy, sin tu cariño nada soy. Suena, rey. Música Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado. El ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor. No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy, sin tu cariño nada soy. Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado. El ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor. No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy, sin tu cariño nada. Nada, nada, nada soy. ¡Ahí! ¡Hermoso Balsecito Peruano, Luchito! Por supuesto, por supuesto. Estamos aquí junto a Martita Isabel y los grandes amigos también, junto a Damián Vallejo, el Requi Javier García y mi persona Luis Tituña, el viejo Lucho. No se olviden también de seguirnos en la página oficial de Artistas Criollos. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse, suscríbanse. Estamos subiendo, cada día, cada semana estamos subiendo más y más contenido musical para que lo puedan disfrutar. Vamos a continuar mi estimado Requi con una canción, un ritmo que casi nadie, nadie ya los hace aquí en el Ecuador. Pero junto a Martita Isabel vamos a hacer y a recordar este ritmo y esta canción tan bonita que se titula Panteón Generoso. ¿Cómo dice, maestro? Panteón Generoso, préstame una tumba, préstame una tumba para descansar. No llores, mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. No llores, mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. Mañana, 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 me embarco en el tren, me voy de mi tierra para no volver. No llores, mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. No llores, mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. Me tocan clarines, me tocan cornetas, que el ser más querido se muere o se va. No llores, mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. ¡Ahí! Vea, estas canciones escuchaban mis abuelitos, tal vez mis abuelos, escuchaba a mis padres y ahora van a escuchar a las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños, porque la música ecuatoriana nunca debe morir. Así es, así es, mi estimado Requi. La música ecuatoriana, en realidad, la música criolla, digámoslo así, que se lo hacía criollamente antes, como lo estamos haciendo junto a Martita Isabel. Solamente con micrófonos, nada de conectar con cables ni consolas, solamente dos micrófonos como se lo hacía antes, mi estimado Requi. Hermosa tonada, seguimos, nosotros estamos haciendo los festivales de la canción nacional, ya acá, pero desde este escenario de la casa del Requi. Vamos a invitar más artistas, varones, mujeres, que vengan y compartan con nosotros. Vamos a seguir con la música y vamos a despedirnos ya, Luchito. Martita, bienvenida. Y ojalá tengamos nosotros la oportunidad de volverle a tener aquí. Yo me olvidaba algo, mi estimado Requi. ¿De dónde es mi estimada Martita Isabel? ¿De qué parte del Ecuador? Soy quiteña, mi estimado. Actualmente me radico en las ciudades, en San Golquín. Ya, qué bien, qué bien, qué bonito. Oiga, siempre artistas ecuatorianos van a estar aquí en este canal de YouTube titulado Artistas Criollos. No se olviden de suscribirse. Continuamos maestro, ¿cómo dice? A continuación, un hermoso al vasito, triste, me voy. Dice maestro. No se olviden de suscribirse, no se olviden de suscribirse. Sin tu cariño, sin tu cariño, mi dulce amor. Triste me voy, sin tu cariño, sin tu cariño, mi dulce amor. ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración. ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración. Si comprendieras cuánto te quiero, que solo vivo para tu amor. Porque te llevo dentro del alma y solo vivo pensando en ti. Porque en mi vida, tú representas ese dorado sueño de amor. Que suelen esas puertas, Javier García, el rey, junto a Martita Isabel. Si comprendieras cuánto te quiero, que solo vivo para tu amor. Porque te llevo dentro del alma y solo vivo pensando en ti. Porque en mi vida, tú representas ese dorado sueño de amor.